Se acaba de estrenar la nueva propuesta del canal Fox, Gadar con Chaatay Bulsoy y Sumeyé Aidoan y si bien tiene una línea romántica es una serie de acción, eso es lo primero que tengo para decir que es el género, encuadraría en el género de acción. Me hizo acordar a Chukur no en cuanto al argumento sino en cuanto al género. Vamos con la trama. El protagonista se llama Dahan, él es militar y al momento de comenzar la historia regresa a su barrio, el barrio humilde en donde había crecido y donde todavía vivía su familia. Este regreso se produce luego de dos años de ausencia. Lo primero que hace Dahan es ir en busca de Aidan, su ex novia. Ella también había crecido en el barrio, ellos habían sido novios durante toda la vida, pero mientras él estaba en la guerra, ellos seguían de novios pero él se había incorporado al ejército y estaba en el frente y en ese momento ella decide presentarse a un concurso de belleza sin decirle. Al parecer Aidan quería ser modelo. Y un día Dahan estaba en la habitación con el resto de sus compañeros y uno de ellos agarra el diario y en el diario estaban todas las candidatas a este concurso de belleza, por supuesto en traje de baño. Y este soldado cuando empieza a ver las fotos dice ¡Ah, mira qué mamacita! ¿Vos le das? Yo le doy. La conversación típica de hombres. La conversación típica de hombres, sí. Y cuando Dahan se da cuenta de que estaban hablando, su novia explota, llama a Aidan y como ella no acepta retirarse del concurso, él le pega la patada, le dice que ya no son más novios. Aunque todavía no abundan mucho en el tema, los dos últimos años de Dahan habían sido muy complicados, al parecer tuvo bastantes inconvenientes, pero su intención siempre había sido amigarse con Aidan. Que al regresar, él iba a buscar a Aidan y se iban a hacer las paces. El problema es que cuando regresa, Aidan desaparecía en acción. Ella se había ido al barrio y nadie sabía que había sido de ella ni dónde estaba. Pero Dahan no gana para disgustos porque un desconocido lo desmaya con una picana y lo lleva ante un mafioso que operaba en la zona al que llamaban director. Y este hombre, el director, le ofrece mucho dinero a cambio de que mate a alguien. O sea, a cambio de convertirse en su asesino a sueldo. Pero Dahan, que era como un hombre muy recto, rechaza la oferta. El problema con los soldados que regresaban a casa luego de haber estado en el ejército era que de alguna forma quedaban en la pampa y en la vía, digamos. Porque les costaba mucho conseguir un trabajo porque las habilidades que habían adquirido estando en el frente no se robían para trabajos habituales, por decirlo de alguna manera. Y Dahan tenía un mejor amigo, Samet, que se había criado con él en el barrio y que también había estado en el ejército. Y él estaba experimentando estos problemas con el agravante de que tenía, además de mantenerse a sí mismo, tenía que mantener a su esposa y a su hijo. Y Samet había conseguido trabajo como acomodador de autos, pero los clientes lo trataban muy mal, ganaba dos mangos. O sea, su presente laboral era muy desgraciado. Entonces, el director, que quería que Dahan formara parte de su grupo de empleados, de alguna forma y que no había aceptado esta negativa de él, de Dahan, a incorporarse al equipo, decide buscar a Samet y hacerle la misma propuesta. Y apenas Samet ve los billetes, agarra viaje de una sin tantos pruritos como Dahan. ¿Qué pasa? Cuando el protagonista se entera de que su amigo había aceptado la changuita, se vuelve loco e intenta convencerlo para que devuelva el dinero, pero Samet está aferrado al bolso con la plata y no se lo saca ni la Guardia Civil. Además, Samet insiste en que el hombre al que había que mandar con San Pedro era malo, era un hombre que le vendía drogas a niños, así que no era que estaban eliminando del mapa a alguien bueno, sino a alguien que de alguna forma merecía morir. Y por lealtad a su amigo, Dahan decide o acepta acompañarlo a hacer el trabajito. Pero el amigo termina mandándose solo y al final, como no era tan bueno o tan hábil como Dahan, termina muerto. No concluye el trabajo y además termina alimentando gusanos. Este aquí, que el director, aprovechando la volada, tiene ahora una buena excusa para conseguir lo que quería, que era que Dahan trabajara para él y le pide que le devuelva la plata que él le había entregado al amigo, porque como no había concluido el encargo, le tenían que devolver la plata. Y le dice a Dahan que si no le devuelve el dinero, él va a matar a la esposa y al hijo de Samet. El tema era que Dahan no tenía ni idea dónde había guardado el dinero, Samet. Entonces, tiene que aceptar pagar la deuda de su amigo. Como no tenía un mango, no la podía pagar, entonces la tiene que pagar con trabajo. Y el director le da un nuevo encarguito, que es matar a un hombre que él conocía del barrio y, por lo que habíamos visto anteriormente, un hombre con el que Dahan había tenido problemas, pero que al final pareciera que hicieron las paces. Cuando él se va al ejército, hacen como las paces. Y cuando llega a la casa de este hombre, al que debía eliminar, se cae de espaldas. Queda tieso Dahan al ver a Aydán en el lugar. La duda que a mí me queda es si Aydán se había transformado en la novia de este hombre o si se había transformado en Escort. Me refiero a una chica acompañante. Creo que en Turquía le va a ir muy bien a esta serie. Tuvo un muy buen estreno y creo, por el género y la temática, creo que son series que en Turquía suelen andar muy bien. No sé si en Latinoamérica, creo, esta es mi opinión, no estoy diciendo que es así, pero me parece que en los países hispanohablantes buscamos un poco más de romance en las producciones turcas. No estoy diciendo que sea una mala serie, está muy buena, pero tal vez, creo, me parece que el género, nosotros buscamos otro tipo de género. Es mi opinión, es mi idea, cuéntenme qué piensan ustedes, si ya la han visto o si piensan verla. Y eso sería todo por ahora. Les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro día.